Una alta fuente que conoce plenamente el acuerdo entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y Corfe Colombiana por el escándalo de soborno de Odebrecht, asegura que el expresidente Juan Manuel Santos es el Colombian Oficial III, que aparece mencionado en el documento del acuerdo relacionado con un soborno de 3,4 millones de dólares de la multinacional. Ex presidente Santos, ¿eso es cierto o no? Es crucial que usted aclare esta situación ante los colombianos. Dice el documento que José Elías Melo de Corfe Colombiana pidió una reunión alrededor de mayo de 2014, primera vuelta de la reelección entre el Roberto Martorelli y Colombia Oficial III, y que allí se pactó el soborno para beneficio del mismo, Colombia Oficial III. Los pagos se hicieron entre 2014 y 2015, a través de empresas de terceros. Además, asegura el acuerdo que la persona natural está plenamente identificada por Estados Unidos y Corfe Colombiana, e hizo parte de la rama ejecutiva y trabajó en el gobierno colombiano desde 2010 hasta 2018. Es clave la respuesta del expresidente Juan Manuel Santos para aclarar una información tan delicada. Denuncia Vicky David.